La precandidatura de Romel Sarmiento a la alcaldía de Azogues avanza en firme, cuenta con el respaldo del denominado acuerdo provincial, a ello se han sumado otros sectores que ven en este entusiasta político una propuesta de cambio y esperanza. Una propuesta de ideas, una propuesta de un futuro mejor para Azogues y sus parroquias. Ante este contexto y preámbulo, en estos días, a más de los movimientos y partidos políticos que integran este acuerdo provincial, se han sumado organizaciones sociales, comerciantes, choferes, artesanos, colegios profesionales, jóvenes que lamentablemente no han sido atendidos. en sus requerimientos y no han sido considerados como parte de la política pública institucional. Y es por eso que entre todos los actores sociales queremos construir, y lo estamos consiguiendo, confianza y futuro, y entre todos un municipio más humano y solidario. Con este análisis que hemos realizado, los ciudadanos y ciudadanas estamos elaborando ya nuestro plan de trabajo, incorporando todos los requerimientos, todas sus necesidades, todos sus anhelos, todos sus sueños, todas sus aspiraciones, fundamentalmente en Azogues y en las parroquias que necesitan o requieren cambiar sustancialmente su forma de vida. Servicios básicos, incorporarles a políticas públicas, emprendimientos, oportunidades para todos y para todas. En los próximos días anunciarán las candidaturas para concejales y representantes de las juntas parroquiales, pues en los sectores rurales se estructura las sedes de este movimiento. ¿Qué crees? Se está estructurando ya, definiendo en estos días, se anunciará las candidaturas de las juntas parroquiales, y a más de eso también la organización y la presentación de las sedes en cada una de las parroquias. Y es así de que en la parroquia Huapán, como habíamos indicado, está oportunamente liderando este proceso para la junta parroquial del señor Julio Vicente González San Martín. En la parroquia Javier Loyola, lidera este proceso, la doctora Tania Sarmiento. En la parroquia Cogitambo, el señor Pedro Muñoz. En la parroquia Pindilí, el señor, el compañero y amigo Paul Salto. En la parroquia Rivera, Xoray, Jaime Peñafiel. Y en las parroquias de San Marcos y en las parroquias de Taday, en estos días se está incorporando hombres y mujeres valiosos de la parroquia, líderes comunitarios. Y en un proceso interno se definirá cuáles van a ser sus candidatos y cuál va a ser el nivel de participación en este proceso electoral. Romel Sarmiento recalca que su propuesta va ligada a un cambio generacional, pues los jóvenes tienen un papel importante no sólo para que sumen votos, sino para que sean actores del cambio en base a sus propuestas, para que éstas sean plasmadas en beneficio colectivo. Este proyecto apuesta a un cambio generacional, en que les demos la oportunidad a los jóvenes líderes, hombres y mujeres que han trabajado en organizaciones comunitarias y organizaciones sociales, que no han sido considerados o en su momento eran únicamente utilizados como escaleras para los mismos y los mismos de siempre, para quienes pretenden perpetuarse en el poder. Y esa no es la intención de este proyecto, que todos los días va sumando gente, sumando voluntades, porque ven en este proyecto la única alternativa de cambio para el Cantón Azogues y para la provincia del Cañar. Nosotros con los jóvenes, fundamentalmente, venimos trabajando en propuestas de emprendimiento, en propuestas inclusivas que les permita los espacios que requieren. Bien, oportunamente daremos a conocer ya, luego de que se inscriban las candidaturas que los pensamos hacer este mes y los primeros días de diciembre, se viene ya estructurando una gran fiesta democrática, una fiesta en donde ya se les podrá visibilizar y conocer a todos quienes están apoyando este proyecto, a quienes han manifestado que no van a ceder a presiones, a chantajes, no van a ceder, ya perdieron el miedo a aquellas posiciones intransigentes, unilaterales y prepotentes. Hoy la gente quiere un cambio y ese cambio va a estar cristalizado en este proyecto que, como usted muy bien indica, está recibiendo el respaldo mayoritario de los jóvenes, de los hombres, mujeres, de todos los sectores de la provincia y, fundamentalmente, del Cantón Azogues.